Estoy aquí en el Museo Casa Natal de Sequielza Mora en el pueblo de Cuba del Estado Miranda. Suscríbete mientras te cuento un poco de su historia. Ubicada en el pueblo de Cuba, en el municipio Urdaneta del Estado Miranda, a una hora y 20 minutos aproximadamente de Caracas, se encuentra esta casa-museo en la que nació uno de nuestros más importantes próceres de la historia de la Guerra Federal en Venezuela. Tuve la oportunidad de entrevistar al director del museo y cronista de este municipio, quien nos contó un poco sobre la historia de esta casa. Esta casa fue construida a finales del siglo XVIII, entre el año de 1780 a 1785. Realmente desconocemos quiénes fueron los dueños originales, pero sí sabemos que entre 1805 a 1821, Mateo Zamora Pereira era el dueño de esta casa. Mateo era el tío del general Ezequiel Zamora. Posteriormente, esta casa ha tenido distintos dueños. Hemos contabilizado a través de la tradición documental aproximadamente siete propietarios distintos. En medio de la Guerra de Independencia va a llegar la familia del general Ezequiel Zamora, refugiándose acá el padre y la madre, Alejandro Zamora y Paula Correa. Esto ya que ellos se habían declarado pro-republicanos, es decir, a favor de la República de la Independencia de Venezuela, y estaban siendo perseguidos. Sin embargo, Mateo Zamora, que era el dueño de esta casa, era pro-realista y es quien consigue un salvoconducto y los trae y los oculta en esta casa a finales del año 1816. Ya Paula venía embarazada y va a ser el primero de febrero de 1817 que va a nacer aquí Ezequiel Zamora en el contexto de la Guerra de Independencia. En el recorrido por el museo, podemos encontrar espacios como la habitación donde nació Ezequiel Zamora o el despacho de la casa. También podemos ver algunos artículos de la vida cotidiana de la época que fueron utilizados y que actualmente están bajo resguardo en este museo. Una de las interrogantes que me surgió fue si en algún momento Zamora volvería a esta casa ya en su condición de general. Registros firmes de que Zamora viniera a esta casa no hemos encontrado. Sin embargo, tenemos una pieza documental que es el juicio militar que se le hace a él en el año de 1847 el juicio que termina con su condena a muerte donde en una de las preguntas a Ezequiel Zamora le preguntan diga de dónde es Oriundo usted y Zamora responde que él es nativo de Cuba, originario de Cuba y que hace como una descripción del territorio. Es decir, esto nos revela que Ezequiel Zamora en más de una ocasión vino hasta el pueblo de Cuba. Cabe destacar que para el año 1878 se produce un terremoto cuyo epicentro es justamente el pueblo de Cuba y esta casa es una de las pocas que resiste los embates del mismo, preservándose casi intacta. Igualmente, el cronista Iván López Calero nos cuenta desde cuándo el Estado venezolano asume esta casa para luego ser convertida en el Museo del General del Pueblo Soberano, como es conocido Ezequiel Zamora. Fíjate, los primeros intentos los va a realizar Castro como presidente luego lo va a hacer Joaquín Crespo posteriormente lo va a hacer Juan Vicente Gómez Eleazar López Contreras también van a manifestarlo pero eso son solo manifestaciones de los primeros mandatarios de la República en su momento nunca se va a hacer un documento firme va a hacer Carlos Andrés Pérez en el año de 1974 que va a hacer un decreto, va a decretar la casa como patrimonio de la nación como lugar de interés patrimonial de la nación pero nunca se va a realizar va a ser a través del presidente Hugo Rafael Chávez Fría quien realmente se va a hacer la compra en el año 2006 y se va a materializar la puesta en uso a partir del año 2007. También en este espacio puedes encontrar piezas que formaron parte de la vestimenta uniformes militares, fragmentos de cartas, pinturas, retratos, muebles y muchos otros artículos de la época así como también algunas obras de arte donadas por cultores locales que le rindieron tributo a Ezequiel Zamora prócer de este pueblo cuero lo mejor de todo es que a pesar de la fuerte energía que se vive en esta casa por toda la historia que hay detrás de ella puedes disfrutar de unos espacios en excelentes condiciones muy bien mantenido y lo más importante es que el cariño y la calidad humana de quienes trabajan allí hacen de esta estadía una maravillosa experiencia cargada de mucho aprendizaje sobre nuestra historia si quieres saber qué necesitas para visitar esta casa museo dejaré que sea su mismo director y cronista de este pueblo quien te lo diga la casa natal de general Zamora se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde en horario corrido realmente no tenemos ningún proceso burocrático más sin embargo con las instituciones tanto educativas como privadas recomendamos que nos contacten ya sea por vía telefónica o por nuestras redes sociales y hagan una previa cita para justamente poder atenderlos ese día en función de la cantidad de personas que traen sin embargo no es un requisito necesario estamos abiertos para todos y acá ofrecemos las guiaturas en el espacio explicamos la historia y la vida del general Ezequiel Zamora la historia de la propia casa además la casa cuenta con una cátedra de historia y con un servicio de biblioteca la biblioteca Manuel Vicente Monasterio que se encuentra abierta al público en el mismo horario que acabamos de referir te invitamos a visitar el museo casa natal del general Ezequiel Zamora aquí podrás disfrutar de un monumento histórico de la nación y un hermoso espacio de la historia de Venezuela vente pa' Zamora sin duda alguna este es un sitio al que recomiendo que visites si tienes la oportunidad y por supuesto el interés de conocer sobre la historia de nuestro país esto fue todo por hoy y si de verdad te gustó este vídeo apóyame con un like y cuéntame ¿Has visitado o te gustaría visitar esta casa museo? déjame tu respuesta acá en los comentarios y no olvides compartir este vídeo para ver más contenido como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!